Bueno, son las 6.38 y han sido trasladados a Lima tres heridos graves que venían de Ayacucho. Hay otros cinco, Lorena, amigos, que provienen de Ucayali. Ellos llegarán a la capital en las próximas horas. Llegaron desde Ayacucho para ser atendidos en los principales hospitales de la capital. Tres pacientes de 23, 56 y 61 años fueron evacuados al Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas en el Cercado de Lima y al Hospital María Auxiliadora en el Distrito de San Juan de Miraflores. Estamos trasladando tres pacientes con condiciones muy delicadas. Uno de ellos tiene que entrar a unidades de cuidados intensivos. Cinco heridos también se registraron en la ciudad de Pucalpa, donde otro vuelo partía para trasladarlos de emergencia a la capital de Lima. Acaban de comunicarnos hace tres minutos que ha ocurrido un acontecimiento similar en Pucalpa y en ese escenario ya se está coordinando el vuelo de apoyo para esa región. Me precisan que son cinco, pero más allá no tenemos. Gutiérrez estuvo acompañada de la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes, del Castillo, y el ministro de Justicia, José Tello Alfaro, quien señaló que se viene evaluando el levantamiento del toque de queda. De las necesidades que tiene la población y además también en la posibilidad también de analizarse el levantamiento de la medida de toque de queda. Eso es algo que también se está evaluando justamente a través del Ministerio del Interior. A través de la Unidad de Movilización en Salud se desplegó un lote de 130 kilos de insumos médicos y medicamentos que serán distribuidos a los establecimientos de salud de la región para la atención de los pacientes.